Y bueno, esperemos que abra, no es para que vean el grado de saboteo que estamos viviendo, que ya es una costumbre de esta gente. Y bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, el presidente también de Bolivia, Arce, ordena investigar el ataque contra Evo Morales. También fue agredido, Evo Morales agredió a policía supuestamente, Eduardo del Castillo. Y también exige la renuncia de ministros bolivianos y que se investigue todo. Y siento que se cuelga un poco, ¿no? Shamebound, pero bueno, el exmandatario denunció este domingo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hubo un, ahí lo voy a poner pequeño, ¿no? A ver si lo alcanzan a ver. En donde hubo el atentado y que se vean las, digo, es una forma de sabotearnos también, ¿no? De que no vean nuestros programas. Y bueno, si es que ya saben, mis queridos ciberescuchas de cibernautas, denle un like, ¿no? Ahí un suscribirse para que podamos romper este bloqueo y esta censura a estas redes sociales. Digo, esto es importante y casualmente nos lo bloquean, ¿no? Constantemente. Hay otros canales que no hay ningún problema y ni siquiera les ponen ninguna censura, es la misma imagen. Lo mismo le hacen a Noroña, aunque saque un arbolito, en verdad, le ponen que son imágenes transgresoras y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero es la censura. Y bueno, así están las imágenes, ahí ven ustedes los disparos, todo lo que sucedió. Mandamos un saludo también a Evo Morales, que lamentablemente pasó este tipo de situaciones. Afortunadamente salió bien ahí el mapache, le llaman así, ¿no? A su escolta, este es su chofer. Y bueno, esto es lo que estamos viendo, revisando. Había una imagen en donde se veía incluso con otra vestimenta, pero después ya se ve de otro color. No sabemos por qué hay cortes en el video. Sí viene con alguien más y ese alguien más cambia, como que cambia de chofer, o venían dos acompañantes más de él, en donde están, son como cuatro personas o cinco las que van en el coche con el presi, ¿no? Al presidente, y como que hacen un alto y de repente se cambian y a este chico es al que le toca, ¿no? Son como dos compañeros. Este, y bueno, este es el, lo que estamos aquí viviendo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo ahorita la prensa. Excélsior es el que estamos ahorita viendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice Excélsior el día de hoy. Y bueno, estas fueron las imágenes de ayer de este atentado contra Evo Morales. Y ministro Carranca propone invalidar parte de la reforma judicial. El ministro Juan Luis González Alcántara plantea en su proyecto invalidar parcialmente la reforma judicial. Además, plantea que solo los ministros de la SCJN sean electos por voto popular, ¿no? Y bueno, ya es el segundo día, ¿no? Que Claudia Sheinbaum sale a las siete y media. No le aguantó el paso ni tres semanas a Obrador, ¿no? De estar a las siete de la mañana. Que bueno, déjame decirle que ya es muy cansado. Pero Obrador a las siete de la mañana ya estaba ahí. Claudia, ¿no? Claudia ya van varios días en que sale dos o tres días en que sale a las siete y media, ¿no? Entonces, bueno, apenas es el inicio de lo que es la… sus mañaneras, ¿no? Así es que, este… Obrador, ahí sí, mis respetos, ¿no? Porque imagínense, después de las seis horas ahí de la marcha del 27 nadie le aguantó el paso, ¿no? Y bueno, luego… Y bueno, jueces y magistrados pondrán fin al paro por reforma judicial el 28 de octubre, hoy. Y bueno, que la SSC de la Ciudad de México haga ese operativo en Culiacán, jueza. México unido sin división y odio entre partidos, todos somos mexicanos, respetémonos, ¿no? Máxima velocidad, dictadura, reforma judicial. Y bueno, proceso ex colaborador de Genaro Luna, García Luna, por abuso sexual. COVID en México suman ya 638 muertes y casi 14 mil casos en lo que va del 2024. Ahí vemos ya las fumarolas y bueno, hoy un sismo de cuatro sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas y matan a 239 personas en último fin de semana de octubre. Sinaloa desplaza a Guanajuato. Durante el fin de semana del 25 al 27 de octubre se registraron 36 asesinatos en Sinaloa, imagínense, ¿no? Y bueno, también asesinan a estadounidense iraní durante un asalto en Guadalajara, Jalisco. Y captan a peso pluma de la mano con nueva mujer. ¿Quién es? ¿no? La pregunta. Y bueno, ¿cuánto dinero ganó si invierto 10 mil pesos en CETES? Y bueno, Siang Chang planea mudarse a Miami por críticas tras un reality show, Julio Camejo dice. Y bueno, el perfil de Paola Basur, líder de sostenibilidad en Transelec. También aumentan mujeres en prisión sin sentencia en la Ciudad de México. Y congelarán la urbe 43 frentes fríos en la época invernal, que será intensa. También ofrecen presupuestos sin fobias partidistas. Ramírez Cuellar, prioridad, bajar el déficit fiscal. Y uso y abuso de alarma a votantes de Estados Unidos y preocupan las deepfakes. Heredero de Mujica, ventaja carrera presidencial hoy, elecciones en Uruguay. Y bueno, también tenemos que 24 horas el diario sin límites nos informa. Qué bueno que ya está aquí todo, no, todo borrado. Y bueno, este, estamos aquí. Y bueno. Ministros y magistrados y jueces deben de presentar declinación al cargo el 30 de octubre. Entregan apoyos a personas con discapacidad de Benito Juárez y piden morenistas que leyes secundarias de reforma judicial tengan visión de género. Y bueno, también descartan construir terminal 3 de aeropuerto por el momento. Rodri conquista el balón de 2024. También avanza en comisiones del Senado. Reforma para que Infonavit se convierta en constructor de viviendas. Una burla, ¿no? Discúlpeme, Claudia Sheinbaum, pero una burla. Todavía se hubieran dejado el precio de los 350 mil que pagaban y que ya es mucho. Son 25 años para pagar 350 mil pesos para una casa. Imagínense, ahora pagar 700 mil pesos por una casa. Y ya las críticas en el chat, ¿no? Se ha dejado venir. ¿Cómo van a pagar los estudiantes? Si ni trabajan. No, son estudiantes. Apenas están, no trabajan ganando. Dice, se tendría que ganar más de 15 mil pesos para pagar 5 mil pesos. Imagínense. El Congreso Ciudad de México aprueba en comisión y licencia de conducir permanente. Y memoria Papa Francisco, aplicación que cobrará por recordar a los difuntos. ¿No? ¿Cómo ven? Imagínense. De todo quieren sacar dinero. Hablan de las, ¿cómo se llama? De las indulgencias, ¿no? Cobrando para por aplicaciones. Pero lo peor todo es que no es para la iglesia, ¿no? Son para unos cuantos vivillos. Y bueno, Tecpan, epicentro violento en Guerrero. Conflicto ayer, fueron hallados los cuerpos de cinco hombres, la disputa entre Gente Nueva de Guerrero, GNG y Los Granados. Y bueno, el abogado del diablo fallece a los 77 años, Juan Velásquez, reconocido por defender al menos tres expresidentes y Arturo el Negro Durazo, lo que le valió el mote del abogado del aquel. Y bueno, cortes del líder del PAN a Aguacatero de Michoacán. Con coincidencia, el dirigente de Acción Nacional registró la empresa Aguacates a Voxidente un día antes de las elecciones de junio pasado. Y Pedro Páramo, una expansión creativa. Rodrigo Prieto asegura que con su ópera prima no se sintió capaz de no aprovechar la oportunidad de fotografiar la obra de Juan Rulfo. Y bueno, también, déjenme decirles, y bueno, qué vanidoso, ¿no? Como dos gotas de agua, Luisito comunica, presume su figura de cera. Dije, yo no sé quién promueve a Luisito, pero no se me hace así como que va un hombre de mucho renombre, ¿no? Como para yo tener ahí una figura de cera. Pero bueno, ahora ya. Y Mia Califá manda mensaje, prefiere a los mexicanos que a los estadounidenses y sin casco y en presunto estado inconveniente. Biker deja conducir una moto a un niño. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, nos borraron aquí algunas cosas, así es que disculpe usted la tardanza. Usted es testigo de todo lo que están haciendo. En estos momentos nos están hackeando. Usted vio que se abrió una ventana negra, que yo no estoy ocupando. Y vio que no abre mi correo y que vio que no abren mis redes sociales, ¿no? Así es que digo paciencia, estamos en pleno, en vivo. Así es que no puedo dejar de transmitir y grabar esto, ¿no? Pero bueno, ondas tropicales número 28, 29, vaguada en niveles altos, frente frío número 6, canal de baja presión y circulación anticiclónica en niveles medios. El viento del norte de 60 a 80 kilómetros en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 3 metros. Golfo de Tehuantepec, viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. También vamos a tener lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán. También en chubascos de lluvia en Baja California, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Michoacán. Los sistemas frontales, el frente frío número 6 se aproxima al noroeste de México. El pronóstico general nos traerá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Vamos a tener lluvias aisladas en Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, así como Colima. Y bueno, temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en Baja California, Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Y a pesar de que en la Ciudad de México tenemos bastante frío, hace frío más o menos, está aguantable. Pero en Baja California no llueve y se queja la gente que no llueve y que también está haciendo mucho calor. También tenemos temperaturas de 30 a 35 grados centígrados en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco. También tenemos en Yucatán, Campeche, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Y bueno, tenemos también el clima del día de hoy según Meteorred para la Ciudad de México. Hoy Meteorred nos informa. Hoy tenemos en Nuevo León 24 grados centígrados en Mexicali, 27 en la Ciudad de México, 16 grados centígrados en estos momentos. Un clima con nubes y claros, el viento es de sureste, de 6 a 22 kilómetros por hora. Tendremos una temperatura máxima de 20 grados centígrados, una mínima de 10 grados centígrados. Ya está bajando y se pronostica también lluvia en un 30%. Para mañana habrá tormenta en un 60% y una temperatura de 20 también, de 20 grados centígrados y una mínima de 10. Miércoles, jueves y viernes cesará el clima lluvioso, habrá frío, sí, pero llegaremos hasta los 8 grados el miércoles. Así es que el sábado retomará un poco la lluvia y también el domingo. Y bueno, en monitores del volcán Popocatépetl, hoy el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El cenapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Y vean nada más qué estampas nos está dando el volcán, o sea, unas fumarolas bastante. Primero fue un corazón, ¿no? Por aquí ahora tiene un fantasmita ahí medio raro y aquí como si estuviera, estuvieron enredando estos dos, ¿no? El Ixtla y el Popocatépetl, ¿no? Ahí se ven dos cuerpos abrazados y envueltos en una como nube muy extraña, imagínense. Algo muy así de que ya vienen, ¿no? No todo lo que sale. Sí, me ha tocado ver ese tipo de nubes muy extraordinarias. Se detectaron cinco exhalaciones y mil cuatrocientos veintiséis minutos de temor muy sugerentes. Fíjense que yo no sé qué onda, qué tiene que ver, pero sí me ha tocado. Ya me tocó fotografiarlo, ya lo he fotografiado. Yo no lo creía, en verdad. Yo decía, es un Photoshop. Y yo sí decía, es un Photoshop. Y hasta ahora, como dice Santa Tomás, hasta no ver, no creer. Y bueno, que nos ha tocado. Y me ha tocado fotografiarlo, que es lo importante. Déjenme decirles que esto que decían que en noviembre, en noviembre se aparecían las calaveras y esto, ¿no? Pero ya me tocó verlo también así como un indígena ofreciendo una ofrenda al volcán, ¿no? Yo no sé hasta dónde llegan los conjuros, en verdad, de estos hombres, de estas etnias, que el volcán como que les pide a través de esas imágenes que se alimenten este tipo de rituales, ¿no? Algo tan extraordinario que yo no me había tocado ver. Pero digo, hay que creer en la oración y en cuestiones católicas, ¿no? Pero todo esto también, que es superstición y otro tipo de rituales, otro tipo de creencias, también tienen sus manifestaciones. Y ahí lo podemos ver increíble, ¿no? Increíble. Y bueno, pues yo así como que sí, digo, lo analizo, ¿no? Lo analizo bastante. Un psicólogo que me gustaba mucho cómo analizaba todos estos fenómenos paranormales era Jess Jung, ¿no? Y bueno, este tipo de estrategia, este tipo de imágenes, este tipo de rituales, y que nos lleva a ver todo este tipo de cosas, y ya creyendo todo lo que ellos hacen en ese contexto, digo, es impresionante, ¿no? Le damos una explicación, o nos damos nosotros mismos una explicación a todo lo que se vive. Pero bueno, son figuras, le llaman paleidoscopia, ¿no? El ver imágenes caprichosas, ¿no? En cualquier, en el cielo, en las nubes, en el humo, ¿no? Que es lo que llegamos a ver, pero sí revelan algo de verdad, ¿no? Y bueno, fueron 1,426 minutos de tremor, 5 exhalaciones, y también tenemos el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2, servicio meteorológico, y vamos a ver qué nos dice el servicio sismológico, el servicio sismológico nacional, el de la UNAM, ¿no? Y bueno, digo, sí, tenemos uno de 2.2 en Baja California, a las 4.42. Tenemos otro de 3.6 en Siguatlan, Jalisco, otro de 3.9 en Mapastepec, Chiapas, uno de 3.7 en San Pedro, Pochutla, Oaxaca, otro de 3.5 en San Marcos, Guerrero, ha bajado la intensidad de los sismos, pero sigue habiendo sismos. 2.5 en Baja California, otro de 3.6 en Tepán, Guerrero, también es la falla de San Andrés. Tenemos uno de 3.7 en Salinas Cruz, Oaxaca, uno de 3.6 en Zacapú, Michoacán. Ha estado temblando, yo creo que también es por la actividad del volcán, yo he sentido los microsismos, sí se siente, ¿no? Que de repente se vibra, vibra mucho el piso. Y bueno, tenemos otro de 3.5 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.7 en el sureste de Siguatlan, Jalisco, uno de 2.1 en San José del Cabo, Baja California, uno de 3.4 en Pinotepa Nacional, uno de 2.1 en San José del Cabo, Baja California, otro de 3.6 en Matías Romero, Oaxaca, Michoacán está temblando, 3.5, uno de 4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, otro de 2.2 en José del Cabo, Baja California, uno de 3.4 en Coalcolman, Michoacán, uno de 3.2 en Coaquimatlán, Colima. Y bueno, pues esto es todo en la información, les deseo un excelente lunes, un inicio de semana bastante rico, frío, y después de ver a nuestro guapísimo Brad Pitt, que por ahí le robaron un beso que no le gustó para nada, y me encantó el detalle que tuvo, déjenme decirles antes de irnos, me fascinó cómo agarró la bandera de México, hay un sueño hecho realidad, que viniera aquí a tierras mexicanas, ojalá que por ahí se dé a la fuga y se pase por Coyoacán, por Xochimilco, que conozca todo el sur, no nada más por allá, así es que que se dé un tour por acá, lo invitamos, y bueno, que se venga aquí a conocer Frida Kahlo y todo, vean qué hermoso, me fascinó, tan sencillo, como un niño, en verdad nos cumple un sueño, ahí que este niño tenga la bandera mexicana, y todavía se la regresa a la fan, en vez de quedársela, pero bueno, qué lindo, qué educado, y bueno, y ya por ahí la fan le da un beso, y ella así como que no me gustó mucho, pero bueno, y se va, así es que bueno, han dicho que son un poco discriminatorios, un tanto racistas y demás, y todo el escándalo que traen, también, y bueno, ya aquí vemos algunas cosas, la locura fue Brad Pitt, este fin de semana, la Fórmula 1, y bueno, Checo Pérez no dio tantos resultados, pero bueno, ahora se resaltaron todos los chicos invitados, por ahí estuvieron, algunos que otros artistas, y este show decimos de estas personas del Poder Judicial, yo digo, perdón que diga esto, y que me perdone, ahorita vamos a comentar antes de irme, porque lo acabo de ver, vamos a comentar antes de irme, ¿por qué no le van a hacer el escándalo a Claudia Sheinbaum, cuando está en Acapulco? Aquí nada más es sabotear, un evento que incluso es pagado por la gente fifí, por Calderón y todos ellos, es patrocinado por todos ellos, nada tiene que ver Claudia Sheinbaum ahí, pero sin embargo si van, con este rollo de la Fórmula 1, ahí a sabotear un evento que pues es ajeno, nada tiene que ver, la verdad es una, pues un evento de entretenimiento para mucha gente, o sea, nada tiene que ver, la cosa es implementar un caos, una situación bastante terrible, y déjame decirles, deberían de ir a Acapulco, y reclamarle a Claudia Sheinbaum, cuando se vaya al estado donde está, y les voy a decir por qué, no porque le reclamen a Claudia Sheinbaum, porque no me lo toman a mal, sino para que vean la realidad que está viviendo Acapulco, y que en verdad, estos jueces tendrían como gente humana, como mexicanos, deberían de ir a ayudar allí a Acapulco, pero no lo hacen, deberían de ir a Acapulco a darse una vuelta, a ver cómo está, porque hay muchas cosas terribles, y en verdad, deberían de ser más solidarios con nuestro país, si hay algunas ciudades que todavía gozan, y gozamos un poquito, de que estos eventos se den en calma, con un poco de diversión, que nos ayuden, estos chicos nos ayudan un poco, el entretenimiento, a olvidarnos de todas las penas, y toda esta situación, nos ayudan a cambiarle el chip a la gente, en verdad, de que ya no vean tantas matanzas, lo que vivió Guadalajara, es un acto de terrorista, es un acto terrorista, es un acto de terrorismo, que alguien secuestrado a un niñito, se hayan metido, subido, a la banqueta, a la plaza, y atropellar a la gente, en frente de la catedral, una situación terrible, no lo quieren decir así, pero es un acto de terrorismo, y muchas otras cosas, que pasaron este fin de semana, que fue un fin de semana horrible, terriblemente sangriento, además de las balaceras, que se están dando en Sinaloa, y en Guanajuato, y todo esto, estamos en zona de riesgo, estamos implementando, se está implementando, una, un ambiente de guerra, un ambiente de inseguridad, de terror, de violencia, impresionante, y qué pena, que sean estos cárteles según, pero no creo, que nada más sean los cárteles, sino más bien, movidos, para establecer en México, condiciones de guerra, y qué pena, que si son educados, que si son gente, con estudios, los del poder judicial, vayan, y estropeen, un lugar, o un evento, que pudiera ayudar, a romper toda esta estructura, de violencia, donde nos cambia, en verdad, del chip, a la gente, porque muchos, estamos asustados, mucha gente, está, no es porque neguemos, la realidad, sino porque, en verdad, estamos viviendo, situaciones atroces, terribles, lo debo morales, lo que pasó, aquí y en todos lados, no, pero, qué pena, que colaboren, como jueces, como magistrados, a destruir, un ambiente de paz, un evento fraterno, un evento, donde la gente disfruta, donde puede distraerse, todavía, tranquilamente, no, y ayuden a colaborar, yo no digo, que no protesten, pero a implementar, situaciones de riesgo, de violencia, de protesta, no, contra, contra los mexicanos, porque realmente, es contra los mexicanos, no, hay gente que gana 700 mil pesos, cuánto ganan, no, muchísimo sueldo, mucho sueldo, hay personas que no tienen, ni siquiera un sueldo, ni un salario mínimo, y también con estudios, no, pero bueno, esto es lo que estamos viviendo, y qué pena que lo hagan así, por eso les digo, para qué van a la Fórmula 1, vayan y reclámenle a Sheinbaum, en todo caso, vayan a la sede Moderna, y vayan y díganle, oye, que está aquí, pero no se vale que destruyan, un ambiente, que es, de alguna forma, de distracción, para las personas, para los mismos mexicanos, y bueno, pues les mando un beso, un abrazo, estamos haciendo historia, y ojalá, que en verdad, creo que hay otras formas, de protestar, o de comentar, lo que sienten, su sentir, no, más que sabotear, un país, más que colaborar, a situaciones, conflictivas, no, estamos haciendo historia, feliz lunes, transmitimos desde el sur, de la Ciudad de México, al que al día, Coyotan, un beso y un abrazo, mi nombre es Teresa Salazar. y y y